Música Hoy nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional nos celebra la Semana del Niño en este bello parque de los monos Matagalpa Entremos a ver como los niños se divierten Música ¿En qué actividades has participado? En la piñata, en el concurso de saco y de limón ¿Con quién andas? Con mi familia ¿Cómo te parecen las actividades que está realizando el gobierno? Bueno, me parece muy bien porque los niños se entretienen en estas actividades Música ¿En qué actividades has participado? En los escontalados y en el tiro al blanco y he ido a la biblioteca He ido a la biblioteca a leer, he participado en el tiro al blanco, he ido a hacerme a los chinos ¿Cómo te parecen estas actividades que está haciendo el gobierno? Muy bien porque están participando en distintas organizaciones como Adigla, Hormiguita, La Aldea, entre otras ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Qué te parecen las actividades que está realizando el gobierno? Bonito ¿De qué barrio venís? De 25 de abril ¿En qué actividades has participado? En la de saco y la de la botellita Música Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Brini ¿Cómo te están pareciendo las actividades que están realizando el partido? Me parece bien porque así todos los niños se pueden entretener un rato, se pueden divertir ¿En qué actividades has participado? En una de saco, otra de la cuchara y el limón, en las piñatas ¿Con quién anda? Con mi amiga Música Bueno, nos despedimos con la alegría que nos caracteriza a los niños Les informó Cati Rocha de la red de comunicadores de Matagalba Música Música Música